Esto si es legal, no me van a llevar de trata de personas, trata de blancas por allá, prostituirme o hacer algo. Estaba súper asustada. Hola, bien, espero que estén muy, muy bien. Yo soy Pierina, o Katy, como muchos de ustedes me conocen, y en el video de hoy quiero traerles un story time. Porque me han preguntado muchas de ustedes cómo llegué a Dubái. Bueno, primero quiero contarles que el 22 de febrero cumplí 15 años de estar aquí en los Emiratos Árabes Unidos, exactamente en Dubái. Hace 15 años me llegó la oportunidad y pues no la desaproveché. Es una historia tal vez común para unas personas o menos común para otras, pero bueno, si quieres saber cómo llega a Dubái no pueden perderse el siguiente video. Bueno, les voy a contar. A finales del 2003 yo estaba en un grupo de danza, yo era parte del ballet de Colombia de Sori and Sori. Yo en ese momento no tenía el dinero para costearme un viaje de placer, un paseo, conocer otro país, muchísimo menos otro continente. Estábamos conversando y yo le dije a una amiga, a mí me gustaría irme del país, no sé, cambiar de ambiente, conocer otra cultura, conocer otras personas por un tiempo y luego regresar. De pronto conseguir un trabajo, así como se van muchas personas, estudiantes de intercambio, pero ya yo no estaba pues en la etapa de estudiante porque me acababa de graduar de desarrollo infantil, que fue lo que yo estudié. Entonces yo le decía, pues ya no estoy como que en la etapa, tal vez me gustaría ir a otro país. Les voy a contar una cosa, yo estudié desarrollo infantil con énfasis en preescolar porque mi sueño era irme a vivir a Miami y trabajar como niñera. Porque yo sé que pues los sueldos eran muy buenos y les gustaba mucho a las profesoras de Colombia para trabajar allá con latinos como niñera. Entonces a mí me parecía que la experiencia podía ser chera, podía irme un año, dos años, tres años, no sé, y luego regresar a Colombia con algún dinerito guardado para montar mi propio negocio que aquí entre nos yo quería montar un café internet. En ese tiempo estaba el boom del café internet, no había internet en las casas, entonces pues la gente iba y pagaba una hora. Todavía yo sé que existen estos cafés internet, pero en ese tiempo era el boom y era súper bueno ese negocio. Y con una amiga que es ingeniera de sistemas habíamos hablado que a mí me gustaría, pero no teníamos el capital, no teníamos el dinero. Entonces para mí esto era la oportunidad de irme a trabajar un año máximo y regresarme con el dinerito guardado porque la idea también era guardar todo el dinero que me ganara. Bueno, estuve comenzando con esta amiga y ella me dijo, sí, sería chévere. Sabes que muchas bailarinas del ballet de Colombia y muchas personas que trabajan en esto, se van por un año, por seis meses, ocho meses y luego regresan y pues las experiencias son espectaculares. Además que estaba teniendo problemitas con la relación amorosa que tenía en ese tiempo y pues como que no me sentía a gusto ahí y pensé que viajando pues iba a ser mucho más fácil para mí despejarme, conocer más gente, no estoy hablando de conocer hombres y tener más novios, no, no era eso. Sino como conocer más gente, ver otras cosas, conocer otras culturas y que se me iba a pasar mucho más rápido. Bueno, de ahí pasó el tiempo, pasaron unos meses y en ese tiempo yo estaba saliendo con un chico. Y yo estaba modelando y estaba pues en el ballet de Colombia, estaba trabajando en un jardín infantil como profesora de baile, de danza, folclórica. Estaba trabajando también en una academia de modelaje los sábados, o sea, dictaba clases. Los sábados dictaba clases en una academia de modelaje, los martes y en otra en la tarde. Iba lunes, miércoles y viernes al ballet de Colombia a ensayo en las tardes y en la mañana pues iba toda la semana al colegio este donde les digo que trabajaba. Todo mi tiempo estaba ocupadísimo. Algunas noches tenía shows de modelaje, entonces o en las tardes que tuviera tiempo yo cuadrar a mi tiempo así. Y pues vivía en Bogotá y se me hacía pues bastante difícil, a pesar de que tenía todos estos trabajos, el dinero. El dinero era muy pesado conseguirlo. Bueno, resulta que en enero me dicen, hay un casting para salir del país y es con una agrupación grande y hay bailarines y hay meseros y hay profesores de baile, entonces ve y presenta. El señor tenía como una agencia que le brindaba entretenimiento a los hoteles de acá. Estaba necesitando ciertos meseros y todo eso, bailarines, músicos, profesores de baile y todo para venir a Dubái. Cuando yo fui al casting, lastimosamente, las convocatorias se habían cerrado y habían conseguido a todo el personal. Era un grupo de 12 personas que se venía a Dubái. Y en ese momento pues yo no entraba a nada, ni de bailarina, ni de profesora de baile, ni de mesera, ni de nada. Entonces yo dije, bueno, esta no es mi oportunidad. Eso fue en enero. Luego, el 16 de febrero, yo estaba tranquila, no estaba en casa, estaba afuera. Con este chico que le dijo que salía, cuando me entró una llamada a mi celular. Y era esta amiga mía que le digo, que le comenté hace unos meses, que yo me quería ir del país por un tiempo. Ella me llamó y me dice, Pieri, te va a llamar un muchacho, dile que sí. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, dile que sí, dile que sí, es para irse fuera del país y es un trabajo bien, dile que sí. Inmediatamente, apenas, ella me colgó, me entró una llamada. Cuando este tipo me llama y me dice, hola, mira, lo que pasa es que hace un mes hicimos unas convocatorias y tú te presentaste. Yo le dije, sí, sí, pero ya me han escogido el personal. Y me dijo, sí, habíamos escogido el personal, pero una de las chicas decidió operarse las bubis antes de viajar. Se operó hace dos semanas. Lo que pasó con ella es que me llamó ayer a decirme que uno de sus implantes se había encapsulado. En ese momento yo no sabía que era un encapsulamiento de silicona ni nada. Me dijo, se le encapsuló la prótesis y entonces tienen que operarla de nuevo, sacarle esa prótesis, hacerle una limpieza y luego volverle a poner otra. Y eso va a tomar mucho tiempo y no se va a recuperar a tiempo porque el viaje es el 23 de febrero. No hay manera que esta chica se recupere, entonces ahí es donde entrarías tú a ocupar el puesto de ella dentro del equipo de entretenimiento para este hotel. Y es ahí donde entro yo. Él me llamó en la noche, tipo 8, 9 de la noche, y me dijo, si puedes venir mañana a las 6 de la mañana y traerme tu pasaporte, estaríamos bien. Porque la visa saldría rapidísimo porque ya este hotel ya hizo pues la vuelta de las visas, solamente había que cambiar tu nombre. Y como ya hay un equipo grande que viene con nosotros, pues entonces sería mucho más fácil. Gracias a Dios que yo tenía pasaporte en ese momento porque hacía un año, año y medio, la verdad no recuerdo bien. Había viajado con el ballet de Colombia a los Estados Unidos a ciertas presentaciones de parte del Instituto de Cultura y Turismo y todo esto. Entonces obviamente había requerido mi pasaporte y lo tenía. Yo al día siguiente me levanté muy tempranito, estaba lejos de mi casa, me fui. Y yo me levanté como a las 4, me arreglé, me maquillé bien bonita, andaba con mi cabello cepillado, me puse mi chaqueta bien fría. Porque yo vivía en Bogotá y es muy frío, o era muy frío en ese tiempo de esas horas. Me fui hasta allá y le entregué mi pasaporte y ya. Me dijo, listo, el 23 viajamos. Para mí fue un shock porque fue muy rápido, no tuve mucho tiempo. A pesar de que ya yo tenía tiempito con ganas de viajar, no tuve tiempo como de digerir la idea de que iba a viajar afuera del país. Y lo peor es que yo no sabía dónde quedaba Dubái, ni sabía que era eso. Yo nunca había escuchado hablar sobre esa ciudad. Es más, cuando él me dice que es para viajar a Dubái, yo escribí Tupai. T-U-P-A-I. O sea, nada que ver. Me dijo que eran los Emiratos Árabes Unidos y yo tenía un atlas y empecé a buscar en el atlas dónde quedaban los Emiratos Árabes Unidos. Y en el atlas no encontraba nada porque no tenía idea dónde era. Y me he ido a internet donde la amiga que les cuento. Y ella me ayudó a conseguirlo. Y miré que quedaba en el sureste de Asia o algo así. Entre Asia y África. Y yo decía, ¿esto dónde es? Y era muy pequeñito. Eso se veía súper pequeñito porque los Emiratos Árabes Unidos son muy pequeñitos. Y eso se veía muy pequeñito en el mapa. Y empecé a preguntar, ¿esto sí será legal? ¿Esto sí será bien? Y yo llamé a mi amiga y le dije, hija, mira, si es legal esto. Yo no sé para dónde voy. Esto yo le dije que sea señor porque tú me dijiste y porque yo tengo ganas de viajar. Pero esto sí es legal. No me van a llevar de trata de personas, trata de blancas por allá, prostituirme o hacer algo. Estaba súper asustada después que di el sí. Cuando llamo a mi mamá a avisarle, mi mamá igual pegó el grito en el cielo y me dijo, ¿cómo así? Tú sabes que se llevan a las chicas para trata de blancas y no sé qué. Y las prostituyen por allá en otros países. Las ponen de prostitutas y las obligan. Y les hacen y después no las regresan, muchas no regresan, no sé qué. Entonces empecé a asustarme. Pero ya no podía decir que no porque ya mis papeles estaban listos. La visa salió enseguida. Yo entré en mi pasaporte y como a los dos días mi visa estaba lista y ya el viaje estaba ahí. Yo empecé a recoger mis cosas. Me dijeron, solamente puedes traer nueve kilos. ¿Por qué? Porque viajaba una orquesta, viajaban unos trabajadores y viajaban unas bailarinas. Entonces todo el mundo tenía que traer sus cosas. Yo llegué como bailarina y profesora de baile. Y yo tenía que traer mis uniformes con los que iba a bailar con la otra chica. Tuve dos días, conocí a la chica dos días antes de viajar. La chica que venía conmigo. Ensayamos coreografía porque yo era coreógrafa también. Entonces ensayamos coreografía. Yo le enseñé algunas. Nos conocimos más o menos en esos dos días. Ella vivía en Bogotá. Era una cubana preciosa. Su nombre ya viene. Todavía somos amigas. Ella ahorita vive en Bogotá. Tiene su familia allá y todo. Tiene su residencia. Y bueno, somos muy muy buenas amigas. Ya de un besito que está viendo este video, nena. Esta chica me ayudó mucho. Nos ayudamos mutuamente. Y bueno, el 23 estábamos viajando a un país totalmente desconocido para mí. Empezando por el idioma. Viajamos con British Airways. Y yo me acuerdo que íbamos a Londres primero antes de llegar acá. Y yo tenía mucha hambre y fuimos a comprar a McDonald's. Y a mí todo me parecía costosísimo. No pude comer. Entre las dos compramos algo. Compartimos y la comida no nos gustó. Estuvimos en el aeropuerto mucho tiempo. Dormimos en el suelo. Luego nos venimos para acá porque cuando hacen estos viajes que lo contratan uno. Muchas veces pagan unos tiquetes muy baratos que le tocan hacer uno en muchas escalas. Gracias a Dios a mí solo me tocó hacer una. Entonces pues me siento tranquila por ese lado. Llegamos acá de medianoche a madrugada y estaba oscuro. Y pues salimos del aeropuerto en un bus que nos estaba esperando. Un bus del hotel. Y me pareció pues, bueno, no había nada. Sí me pareció raro que había mucha gente en la calle y se veía un país muy seguro. Y me dijeron, este país, esta ciudad es muy segura. El país en sí es muy seguro. Llegamos al lugar donde vayamos a beber. Y eso fue horrible. Fue un shock para mí. Yo no venía de una familia rica ni de vivir en los mejores lugares en Bogotá ni en la costa. Yo soy una persona que ha trabajado desde muy joven. Pero cuando llegué aquí, eso fue un shock de mi vida. Nos trajeron un edificio de dos pisos. Abajo era el parqueadero y luego habían dos pisos más. Y eso, desde que llegamos, había una cantidad de cucarachas y sucio por todo eso. En el primer piso vivían personas de la India, personas de las Filipinas, Pakistán, de Asia prácticamente. Y en el segundo piso vivían personas del Líbano, personas rusas, colombianos, latinos, europeos y árabes. Pero desde que llegamos, todo olía a mucho sucio. Olía a mucha gente viviendo olores de comidas revueltos, de diferentes comidas. Poca ventilación, mugre. Y cuando llegamos al apartamento que íbamos a compartir, pues lo estábamos compartiendo seis personas. Cuando llegamos a ese apartamento, un apartamento de dos habitaciones y la sala. La sala la habían dividido con un triple, con una madera para hacer el cuarto. Y ese era el cuarto de la otra chica de mí. Entonces escuchábamos todo el ruido de la sala, escuchábamos todos los olores. O sea, no teníamos casi privacidad. Y en los otros cuartos estaba una pareja que eran de la orquesta. Y la chica era la administradora del lugar, del restaurante, bar, donde veníamos a trabajar, con su novio. Y me di cuenta después que llegaba mucha gente de visita. Muchos amigos fumaban, tomaban y todo. Bueno, los latinos, ¿no? Porque habían dos apartamentos de latinos. Pero desde el momento que llegué fue un shock para mí terrible. Terrible. Le tenía asco a todo. Porque la cocina tenía capas de grasa y sucio y cucarachas muy pequeñiticas. Súper pequeñitas, marroncitas caminando por todas partes, como cucarachitas bebés. Todo estaba súper sucio. Los baños estaban curtidos, como le llaman uno. Y eso tocó lavarlo. Buscamos una persona que nos ayudara porque eso estaba súper cochambroso, cochilísimo. Pero bueno, esa fue la manera en que llegué. Estuve trabajando en este hotel unos tres meses y medio entre bailarina y profesora de baile. Y luego de este tiempo se acabó el contrato para nosotras, para las dos chicas y trajeron otras. Y el dueño del hotel, el administrador del hotel, me ofreció trabajo como anfitriona del lugar. Porque era un restaurante slash bar o discoteca. Era restaurante y luego de 12 se convertía en discoteca como casi todos los restaurantes aquí en Dubái, la mayoría. Entonces lo que me tocaba era estar pendiente de las reservaciones, llamar a los clientes y darían mesas. Ellos me llamaban, yo los esperaba en la puerta y los pasaba a sus mesas. Y luego llamaba a los meseros para que los atendiera. Ese era mi trabajo. Estuve trabajando allí un tiempo y ya luego me pasaron a otro lugar del hotel, a otro lugar que era un restaurante árabe. Entonces ahí pues el trabajo era más serio. Yo no hablaba el idioma, el árabe. Inglés lo aprendí aquí. Hice un curso con poco dinero que me gastaba. Invertí en un curso en Berlitz, el instituto. Y bueno, y ya luego ya nos hicimos amigos con mi esposo. Y él pues me terminó de enseñar mientras yo le enseñaba el español. Fue una época súper dura. Fue una época que me enseñó muchísimas cosas. Cuando se nos acabó el contrato, mi amiga cubana se regresó. Y ella me dijo, si te quieres quedar, quédate. Que así me quedé yo en Colombia y pues me está yendo muy bien. Les digo que fue muy, muy duro. Muy, muy duro quedarme porque ya mí el hotel me había cortado el contrato. Entonces no tenía visa, no tenía vivienda, no tenía nada. Y el poco dinero que había guardado para mí, porque el resto yo se lo mandaba a mi madre y eso. Y para pagar unas deudas. El poco dinero que había guardado para mí me tocó invertirlo pues en quedarme aquí sin saber si me iba a resultar o no. Pero si quieren saber un poquito más sobre eso, puedo contárselo en otro video. Déjenme aquí abajo si quieren saber qué sigue de la historia. Como digamos el capítulo número 2 de Pierin en Dubái, de mi vida en Dubái, de cómo me quedé en Dubái. Y no, les aseguro que no fue trata de blanca, no fue trata de personas, para nada. Fue un contrato, gracias a Dios, serio, serio. Porque como lo firmamos en inglés y yo no entendía en ese tiempo mucho inglés, me jugaron bastante con ese contrato. Así que tienen que tener pendiente de que los contratos sean verídicos y dejar que una persona que sepa inglés o sepa el idioma del lugar donde ustedes van, les ayude con el contrato. Bueno, este video se me ha alargado muchísimo. Así que si quieren segunda parte de este video, déjenme sus comentarios aquí abajo, sus deditos arriba. Y díganme si les interesa saber de estos temas. Yo por ahorita me despido, mandándoles muchísimas bendiciones y muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo las sigo esperando aquí en Belleza. Bye, Katy. Chao. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tus deditos arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido, desándoles muchísimas bendiciones y mandándoles muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo las sigo esperando aquí en Belleza. Bye, Katy. Chao.